Ahí me disculpan el ruido, pero se me olvidó atrás del arnés. Aquí venimos, este se tiene siendo un bote de pepino. También el de mayonesa me parece que es así blanco, transparente. Lo que hicimos fue ponerle los embuditos de los refrescos de la Dotto Pepper. Lo que se hace es cortarle la cuerda de aquí del embudo. Lo que hicimos fue agujerarlo y luego coserlo. Le pusimos cedal y aparte le pusimos pegamento, como por la loca. En total viene siendo cuatro embudos. Vamos a echarle galletas saladas. La ventaja de estos botes es que como tiene la boca grande, cabe todo entero. Y vamos a proceder a echarle una piedra ahí adentro. Déjeme arremar. Bueno, aquí venimos. Aquí le echamos la... Yo le voy a echar dos piedras de grava. Traía una, nomás que ahorita no la lleve. Y luego ya le ponemos la tapa. Es más, estos botes ya están más prácticos porque no batallan para sacarle... La carnada, las jardinas. Y no se batalla para meter la galleta. Y la podemos lamentar entera. Vamos a dejarla aquí más o menos como una... Yo pienso que una hora. Ahorita disminuyó la cantidad de sardinas que hay. Ojalá y haya ahorita. Bueno... Ahí te doy nomás a que agarre agua. Y pusimos esta pica como la del persuadador. Es acero inoxidable de un cuarto. Ahí ya se va hundiendo la yodo. Ahí ya se hundió. Entonces aquí ya nomás la... La aclamo. Y verde el cordón para que no se mire. Bueno, pues a ver cómo nos va. Como quiera vamos a ir rumbo. Para allá, para arriba. Para tirar la atarraya. Un recto más, a ver cómo nos va. Venimos por las sardinas. Se vieron mojarras. Están hiciendo estas sardinas blancas. Para los catanes. Se vieron mojar la tilapia. Y salió... Una carpita. Con la atarraya. Y se pegó lo agresivo este. Y ya está bueno para el caldo. Bueno, aquí venimos por... Para ver... Es que hay muy poca sardina. Ojalá se hayan metido. Venimos por el bote. Ahí está la galleta salada. Se me hace que no. Ni una. Ni una sola. Pero esta es la idea. El detalle que no hay. Cuando hay, se llena. Un saludo a todos. Ojalá les guste el video. ¡Gracias!